Adiós, adiós Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, mi cheta y la vida Reina de mi corazón En mi pecho va prendida La llama de mi pasión Adiós, adiós Me voy al amanecer 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 Los claveles de tu bota Nadie los podrá tener El imán de tu sonrisa Conmigo lo llevaré Adiós, adiós Me voy al amanecer 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 Me voy al amanecer Adiós, mi cheta y la vida Reina de mi corazón En mi pecho va prendida La llama de mi pasión Adiós, adiós Me voy al amanecer 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 Los claveles de tu bota Nadie los podrá tener El imán de tu sonrisa Conmigo lo llevaré Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós Me voy al amanecer Me voy al amanecer Adiós, adiós Gracias por ver el video.